Hola hola creativos y creativas bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de costura con el método GDS en la clase de hoy les voy a mostrar cómo realizar el patrón para t-shirt o camiseta de hombre pero vamos a hacer una transformación para sacar una camiseta muy moderna y que en este momento está en tendencia luego vamos a hacer el escalado para que ustedes conozcan el paso a paso y puedan sacar todas las tallas que deseen por supuesto vamos a cortar y coser esta camiseta para que vean cada uno de esos detalles que van a hacer que esta camiseta sea única antes de pasar a la clase los invito a que vayan aquí abajito y le den clic al botón suscribirse para unirse a esta comunidad si ya están suscritos revisen que la campanita esté activada en todas las notificaciones para que youtube les diga cada vez que yo subo una clase y no se la pierdan y ahora si vamos a esta clase porque está buenísima comenzamos vamos a iniciar haciendo el patrón en talla S para camiseta de hombre voy a tomar el papel y lo voy a doblar a la mitad porque yo voy a hacer después una transformación para la que voy a necesitar este patrón completo entonces en el lado doble ahí es donde voy a trazar el centro de la camiseta voy a marcar un primer punto acá en cualquier lado del papel ahí y voy a empezar a marcar de aquí un largo para la camiseta de 75 centímetros 75 centímetros aquí voy a escuadrar para ancho del ruedo 27 centímetros a partir de este punto voy a bajar 24 centímetros para ancho de pecho donde me va a llegar la medida de tórax y aquí voy a poner también 27 centímetros voy a cerrar estos dos puntos con línea recta para formar el costado ahí ahora en este puntito vamos a entrar para ancho de escote 8.5 marcamos un punto y vamos a bajar 8.5 también estos dos puntos los vamos a unir con la curva de avances de esta manera de aquí para acá para la medida de espalda vamos a bajar aquí 4 centímetros y lo vamos a escuadrar 22.5 para medida de espalda 22.5 vamos a unir este punto con este para formar la caída de hombros aquí y ahora simplemente vamos a unir el costado hasta la medida de espalda con la curva de avances para tener nuestra boca manga o sisa frontal así aquí tendríamos toda la pieza frontal recuerden que más adelante vamos a hacer una transformación por lo que yo esta pieza la voy a sacar completa por eso hice el papel así para que a la hora de recortar me quede en espejo para la espalda si lo voy a sacar sencillo porque no va a llevar ningún tipo de transformación en la espalda vamos a marcar un punto y a partir de aquí vamos a dar un largo de 77 centímetros 77 y vamos a dar la misma medida de ancho de ruedo que sería 27 27 centímetros a partir de este punto superior vamos a bajar 27 centímetros y vamos a escuadrar nuevamente 27 centímetros 27 centímetros para ancho de pecho y lo vamos a unir con línea recta muy bien ahora vamos a bajar aquí a partir del punto superior 4 centímetros para escote y 5 centímetros para ancho de espalda en el 5 vamos a escuadrar 22.5 que sería la mitad la mitad de medida de espalda y en el en este otro punto superior vamos a entrar 9.5 para marcar la el ancho de escote estos dos puntos de escote los vamos a unir de esta forma para tener ya la curva de escote trasero y vamos a unir con línea recta este punto y este para formar la caída de hombro y continuamos uniendo este costado con espalda de esta forma en un solo trazo para tener ya lo que sería la sisa o boca manga ahora vamos a trazar aquí la manga voy a hacer una escuadra que va a tener acá sería el largo de manga le voy a dar 24 centímetros para largo de manga y voy a escuadrar aquí 19 centímetros en estos 19 centímetros voy a entrar 14 que sería el avance para manga así este puntito ahora vamos a marcar esta línea de acá punteada simplemente para tener una guía me está dando 24 centímetros estos 24 lo voy a dividir en tres quiere decir que me va a dar 8 en este primer punto que marcó aquí de 8 voy a salir dos centímetros 2 y en el siguiente que serían otra vez 8 voy a salir un centímetro así voy a unir con la regla pasando desde este punto por este punto que salimos que eran dos y este punto que tenemos que salimos 1 verdad entonces voy a colocar la regla y vean que me da perfecto puedo hacer un solo trazo pasando por los dos puntos llego a este punto voy a darle la vuelta a la regla y voy a unir con la curva hacia adentro desde el punto que quede hasta el punto de avance así ya tendría aquí la curva o cabeza de manga voy a escuadrar aquí 18 centímetros para ancho de ruedo y unir este punto con este para cerrar la manga este lado sería doble porque ahí es donde va el doblez este lado sería ruedo y esto es lo que pegamos a la sisa o bocamanga de la camiseta muy bien ya tenemos aquí los patrones pero por supuesto yo les voy a enseñar cómo escalar para sacar las tallas en este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a salir en dirección a la línea de pecho un centímetro y un centímetro en línea de ruedas no vamos a escalar el largo porque realmente este largo está bastante bastante accesible para tallas grandes y vamos a subir un centímetro en hombro lo que significa que nos va a ir alargando un centímetro a cada talla vamos a subir aquí un centímetro marcamos un punto y vamos a subir un centímetro también aquí esto lo vamos a unir con línea recta para marcar el nuevo hombro y aquí nos vamos a extender un centímetro más del punto que ya tenemos aquí vamos a salir ese sentido porque la espalda tiene que crecer un centímetro la boca manga debe venir en disminución porque no vamos a subir el centímetro aquí porque ya eso quedaría como si estuviéramos haciendo un aumento de costura y se nos va a chicar la boca manga o sisa entonces vamos a poner así y vamos a unir este punto con este vean cómo viene aquí y va cerrando hasta llegar a la misma línea de pecho tiene que quedar la misma dirección de línea de pecho aquí uno y uno para arriba ahora vamos a subir un centímetro acá del escote básico que teníamos en talla s y lo vamos a unir también en disminución sin aumentar acá si no hasta este punto donde estamos que venga en disminución de esta manera ven así el escote va abriendo 0.25 y de esta forma vamos a hacer toda la variación para continuar con las tallas si ustedes quieren la talla l simplemente aplican este mismo aumento para la siguiente talla de una vez aprovechando aquí que tenemos la manga voy a hacer el aumento el largo de ruedo lo vamos a hacer de 0.75 que va a ser aquí quiere decir que también aquí 0.75 y hacia abajo el ancho de puño va a ser 0.75 también 0.75 para acá y vamos a cerrar esto con líneas aquí con líneas rectas y aquí como lo habíamos cerrado con la curva entonces lo vamos a hacer con curva también y aquí vamos a traer este punto como habíamos puesto la regla aquí lo vamos a meter para hacer la nueva curva vean como aquí la curva se va extendiendo y abriendo un poquito más pero no debemos aumentar aquí ni aquí porque va a doble sólo esto y es 0.75 y 0.75 muy bien ahí ya tendríamos el aumento de manga esta sería la trasera una pieza y esta parte va a ir doble acá la manga por supuesto va doble aquí y vamos a necesitar dos piezas por talla ahora vamos a hacer el aumento de la parte trasera y la transformación que queremos hacer aquí entonces vamos a hacer también un centímetro en ruedo y un centímetro en ancho de pecho esto lo vamos a cerrar con línea recta listo vamos a subir un centímetro en hombro y un centímetro en hombro acá lo vamos a cerrar y recuerden hacer la ampliación extra del centímetro para que ya me vaya quedando el centímetro más amplio manteniendo siempre el 0.25 de abertura para la talla anterior vamos a subir un centímetro en escote y lo vamos a unir en disminución desde el nuevo ancho de escote hasta la nueva profundidad ven cómo va abriendo aquí subimos 1 entramos 0.25 y subimos 1 1 salimos 1 para la espalda y ahora vamos a continuar aquí haciendo la unión manteniendo la altura en la línea que ya tenemos de pecho hasta unir a la nueva espalda así y aquí está de nuevo en disminución manteniéndose en esa línea de pecho muy bien ya nosotros tenemos este patrón completamente listo como les decía anteriormente este patrón yo lo saqué doble para que me quede en espejo voy a recortar la talla s que es la talla que voy a hacer y ya me va a quedar aquí el patrón completo recuerden que si ustedes quieren descargar este patrón completamente gratis en las tres tallas solamente tienen que ingresar a www.gonzalodesousa.com y ahí lo van a descargar completamente gratis ya tengo aquí el patrón completo ahora qué es lo que voy a hacer yo quiero que esta parte me quede en tres colores quiero hacer esa variación para que la camiseta no vaya a ser tan aburrida verdad entonces voy a marcar la mitad de la curva de boca manga la voy a medir así como una cinta con lo que ustedes tengan aquí me está dando a mi 22 marco el 11 y voy a bajar aquí 10 centímetros a partir de la de la curva de sisa del costado voy a unir estos dos puntos con línea recta y me va a quedar una inclinación esto va a ser un color ahora para continuar con esta variación voy a volver a bajar 10 centímetros aquí y voy a subir 20 centímetros en el costado el contrario para unir este punto con este otro 10 que tengo aquí en línea recta para que me quede otro corte este va a ser el color 2 y este va a ser el tercer color de esto recortaríamos una pieza una pieza y una pieza perfecto qué es lo que debemos hacer ahora recortar y agregar márgenes de costura porque este patrón ya tiene márgenes de costura en todo lo que yo les di pero al hacer este corte no tendríamos margen de costura entonces qué es lo que vamos a hacer ahora muy simple con los sobrantes de papel vamos a agregar una costura en ambos cortes de 0 75 ese 0 75 yo lo estoy utilizando porque es la costura exacta que le queda a mi overlock mi overlock cose a 0 75 por eso es que yo hago este aumento voy a aumentar aquí 0 75 y 0 75 también aquí para marcar este margen de costura y ya tendríamos esta pieza lista para poder cortar ahora esto mismo que yo hice aquí lo vamos a hacer en todos los cortes siempre que nosotros hacemos un corte en alguna prenda así en el patrón debemos agregar margen de costura porque no está contemplado voy a agregar ese margen también aquí corto esta pieza y agregó costura tanto en la superior como en esta central tengo que agregar costura en todas las piezas no lo voy a hacer porque la verdad es un paso muy sencillo que ya ustedes vieron aquí y ahora sí ya cuando tenemos este patrón con todos los aumentos de costura nos vamos a ir a ver qué tela voy a utilizar cómo vamos a cortar las piezas y cómo vamos a hacer esta combinación de colores para que ustedes vean cómo podemos hacer que esta camiseta nos quede increíble muy bien para hacer esta camiseta yo voy a estar utilizando un punto jersey licra que cede bastantito porque a mí me gusta que las camisetas sean muy cómodas y me parece que en este caso esta tela es muy favorecedora corte dos piezas abiertas de la manga aquí era doble entonces me están quedando dos piezas esto yo lo corté en azul porque la espalda y el centro del frente lo quiero también en azul en el mismo tono corte la pieza del frente en el centro el color 2 esto es importante y es que ustedes deben verificar que cuando estén cortando las piezas del frente todas estén quedando para el mismo lado que si este es el frente de la tela en la pieza de arriba también voy a colocar con el frente hacia arriba y en la pieza de abajo igual porque si no no se nos van a invertir los cortes y no nos van a calzar a la hora de coser entonces en esta pieza del centro yo la corte en azul también y en azul corte también la parte trasera que sería la espalda esta la saque doble en esta parte de acá para sacar la espalda completa aquí está entonces estas serían todas las piezas en azul si ustedes quieren pueden sacar las mangas en otro tono pero yo sólo quiero esta combinación ahora la pieza de abajo como les decía aquí está bien este es el frente entonces este es el frente de la tela corte una en color gris esto sería una pieza nada más y para la parte superior corte también manteniendo el frente hacia este lado una en color blanco hueso y esos serían los tres tonos que yo voy a combinar aquí lo único que nos faltaría es cortar el vivo o el sesgo que vamos a utilizar para el cuello que lo vamos a cortar en el color que cada uno quiera y lo vamos a cortar de 4 centímetros de ancho hay una tirita largo que ustedes quieran porque dentro de un ratito les voy a enseñar cómo vamos a sacar la medida total y cómo lo vamos a pegar nos vamos ahora así a la parte que a ustedes tanto les gusta y es el paso a paso de cómo armar profesionalmente esta camiseta para iniciar con el paso a paso vamos a utilizar la overlock con hilo clásico y en mi caso yo voy a utilizar el hilo de color oscuro porque tiene más oscuro que los otros colores voy a unir primero la parte de arriba que sería el color blanco con el color intermedio de la parte frontal para poder tener la parte frontal completa voy a unir aquí estoy trabajando con cuatro hilos para trabajar con seguridad muy bien de esta forma nos va quedando ya esta unión y ahora voy a tomar la parte del medio que sería el azul y le voy a unir la parte gris que sería la parte de abajo con mucho cuidado de unir los cortes que son verdad cuidado vamos a unir ruedo con corte porque si se confunde un poquito muy bien ya tenemos toda la parte frontal unida ahora vamos a unir hombros con la parte trasera ahora sí vamos a unir lo que serían las manguitas todo lo estamos trabajando en overlock porque cuando trabajamos con telas como punto licra lo más recomendable es no utilizar puntada recta porque se puede reventar para unir la manga de una forma muy muy fácil vamos a marcar el centro de la manga y vamos a colocar ese piquete que acabamos de hacer en la costura de hombro vamos a poner un alfiler y esto nos va a servir para nosotros colocar luego la sisa acá y vamos a empezar tensando la tela para que esto forme una línea recta y no nos vaya a quedar en curva es la mejor forma de unir manga porque si nosotros vamos haciendo las curvas se nos va a hacer un enredo y la tela prácticamente se nos va a ir desacomodando si notan yo coso con el alfiler puesto pero lo que hago es que lo colocó de manera que la punta no vaya a llegar hasta afuera porque la cuchilla me lo puede trabar si dejamos el alfiler de esa manera nos va a servir como una muy buena guía y ayuda para que no se nos mueva la manga vamos ahora a pegar la otra manga marcamos la mitad colocamos en la costura de hombro ponemos el alfiler y recuerden que la punta no se salga vean que quede hacia adentro y vamos a coser presionando la tela presionando ahora estirando un poquito ahora vamos a unir los costados y esto lo vamos a hacer calzando la costura de sisa vamos a poner una hacia arriba y la otra hacia abajo y también colocamos un alfiler para que esa costura no se nos mueva siempre con la punta dentro de la tela aquí entonces vamos a unir desde el ruedo de la manga hasta el ruedo de la camiseta muy bien vean qué bonito que quedó y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado ven tienen que calzar lo más posible esas costuras de sisa o de boca manga vamos a hacer lo mismo en este lado colocando alfiler y cerrando desde la manga hasta el ruedito listo ahora si básicamente ya tenemos esta camiseta lista vamos a sacar la medida del cuello para poder pegarlo y luego pasamos a hacer ruedos de manga y ruedo de la manga muy bien aquí un punto importante es que vamos a tomar un hombro y vamos a ir colocando todo el contorno del cuello lo más parejito posible el frente con la espalda para llegar a sacar la mitad aquí vamos a hacer un piquete este piquete este piquete va a ser la guía de la mitad del cuello esto es importante para que este cuello quede muy bien repartido que no vaya a fruncir de ningún lado el cuello lo vamos a medir y este contorno que nos está dando aquí yo lo coloco de esta manera para ir midiendo y lo que le elimino son tres centímetros o sea seis en total porque estamos sacando lo doble seis centímetros en total voy a marcar también el centro de este cuello y voy a cerrar este lado perfecto perfecto ok ahora vamos a abrir esto y doblamos para tener ya el cuello doblado vamos a poner este cierre que sería la pelita del cuello este cierre lo vamos a poner con la costura de hombro que usamos como referencia de unión verdad donde empezamos a medir el cuello ahí este ladito lo vamos a poner y vamos a poner un alfiler de una vez el piquete que nosotros sacamos de mitad que sería este lo vamos a unir con el piquete de mitad de cuello también aquí voy a colocar otro alfiler para que esto no se me vaya a mover esto lo que nos está dando es la seguridad de que el cuello va a estirar lo mismo en los dos lados porque estamos sacando mitad ahora vamos a empezar a coser desde aquí y vamos a ir estirando de punto a punto para unir todo el contorno de cuello con escote perfecto vean qué bonito que queda esto les voy a dar una recomendación y es que cuando yo lo estoy cosiendo trato de que en este lado siempre me sobre la misma cantidad ya sea que me quede al ras del pie prensatela o que me sobre medio lo que vaya a sobrar siempre que vaya sobrando de este lado lo todo muy parejo para que ese cuello quede todo 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 del mismo ancho aquí ya estaríamos con esto vean qué bonito que queda y ahora vamos a pasar a la cover para darle un último detalle a este cuello y ruedos de la camiseta de una vez muy bien a mí en general me gusta siempre darle un acabado a este cuello para que me vaya a sostener y no se vaya a estar volteando o que no se me vaya a doblar esta costura y se vaya a ver bolsa yo lo que hago es que con las agujas de la cover lo más abierto posible paso que me quede una hacia cada lado de la costura me han estado preguntando también qué es una cover una máquina cover es la máquina que sirve solamente para hacer ruedos en telas elásticas se utiliza para hacer ruedos para poner sesgos en trajes de baño en telas de punto camisetas se utiliza para detalles y ruedos en prendas elásticas solamente no la podemos utilizar para un ruedo normal de una tela clásica porque no están hechas para eso voy a pasarle este detallito y se los muestro para que ustedes vean cómo queda muy bien vean este es el detalle que le da esta puntada vean que queda una costura por aquí la otra abajo y por detrás tiene recubridor qué es la función real de esto bueno número uno decorar la prenda número dos abrir esta costura para que el cuello no se vea en grada y número tres y muy muy importante es que este cuello nosotros vamos a poder estirar para meter la cabeza o acomodar y el cuello no va a perder el contorno siempre se va a mantener por más que pase el tiempo y la vemos la camiseta esto no se va a estirar porque este tipo de puntada por el revés que es lo que tiene la cover hace que recoja la tela por eso es que es como un mallado lo que tiene es un recubridor que protege para que no se amplíen las telas elásticas ahora vamos a hacer el ruedo de manga y después el redito ya de la camiseta en sí para que ustedes la puedan ver terminada yo me voy a quedar por aquí con este paso tan sencillo haciendo los rueditos que también los podemos hacer con una aguja doble en nuestra máquina de puntada recta para quienes no tienen la cover y después de esto me la voy a poner para que ustedes vean ya cómo quedó esta camiseta y vamos terminando este tutorial bueno y ahora sí creativos y creativos hemos llegado al final de este tutorial y yo estoy aquí con esta camiseta puesta para que ustedes vean cómo queda porque la verdad quedé fascinado me encantó este diseño qué tal díganme ustedes si les gustó no les gustó este diseño si lo van a hacer qué colores van a utilizar porque podemos utilizar diferentes colores para crear combinaciones espectaculares yo la verdad soy súper clásico y por eso elegí mis tres colores favoritos pero quiero ver en comentarios qué otra combinación les parece a ustedes que me podría quedar bien a mí o cuál quieren utilizar ustedes y hasta aquí con la clase de hoy muchísimas gracias por estar siempre presente para mí ustedes son importantísimos y por eso quiero pedirles que me dejen en comentarios qué otro tutorial quieren ver qué les parecen estas clases y por supuesto regalarme una manita arriba para que youtube se dé cuenta que realmente a ustedes les gustan estos tutoriales muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima clase chau